¿Toda esta locura? Estas personas no hacen planes, quieren una excusa. La madre que sueña con estrangular a su hijo, el hombre que quiere apuñalar a su esposa. Solo quieren que alguien más les diga, hazlo. Hacer planes no importa. ¡Fórmense amigos y sumergren al fondo! ¿Si quieren tener la putería, acérquense? ¡Por favor! No te saldrás con la tuya. Ya lo hice, ahora... Me estoy concentrando. Unos puntos locos no podrán mantener secuestrada la ciudad por siempre. ¿Y eso qué? ¡Oh no! ¿Y cuál es el punto? ¡El punto! El punto es que la gente que está allá afuera, jugando, robando, asesinando, son las personas que lavan tu auto, te sirven el café, se llevan tu basura, y luego ¿qué pasa? En el momento en que apagan las luces. Ahí es cuando enseñan sus caras. Y nos enseñan que lo que quieren es abrir tus venas de niño rico y bañarse en tu sangre azul. ¡Ese! Es el punto. Eso no es cierto. Hay gente buena en Gotham. ¿Cómo en quién? Las ovejas que se encierran en sus casas y se esconden bajo sus camas. Acéptalo, chico. Gotham no tiene ningún héroe. ¡Trampa! Me empujó. ¿Lo viste? ¿Quieres asesinar a alguien? Inténtalo conmigo. ¡Vamos! ¡Ay, qué aburrido, Bruce! ¡No! ¡No! ¡Oh, lo siento! Jerome. ¿Te dolió? No mucho. Siéntelo. ¡Basta! ¡Basta! De acuerdo. Basta de expectativas. Es lo que nos importa. ¡Ja, ja, ja! ¡No se vayan de aquí! ¡Ahí viene Jerome! ¡Salúdenlo! ¡Vamos! Todos ustedes acérquense. El show es a punto de comenzar.